El licenciado Eduardo Maldonado, reconocido periodista y director del medio Hable Como Habla HCH, fue galardonado con el premio Álvaro Contreras 2023 en el Día del Periodista Hondureño. La ceremonia de entrega se llevó a cabo en el Centro Cristiano Internacional CSI y fue presidida por Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Al evento llegaron la presidenta de Honduras Xiomara Castro, miembros de su gabinete, periodistas destacados y políticos hondureños. Maldonado acudió a la ceremonia acompañado de su familia, amigos de la iglesia y de su ciudad natal, así como compañeros de trabajo que se sienten orgullosos de ese reconocimiento. Eduardo Maldonado, originario de La Maní y Comayagua, inició su carrera como periodista después de estudiar magisterio y graduarse como profesor de primaria. Trabajó en la Secretaría de Prensa del Gobierno de Roberto Suazo Córdoba y posteriormente en Diario El Heraldo y en el programa de radio interpretando las noticias de Radio América. Finalmente encontró su nicho en la televisión y fundó Hable Como Habla, que comenzó con un programa noticioso en Canal 11 y luego trasladó a Maya TV y Radio Globo. Visiblemente contento por el reconocimiento de su trayectoria, el director de canal Hable Como Habla empezó agradeciendo a Dios el galardón Álvaro Contreras 2023. Además agradeció a la presidenta de Honduras Xiomara Castro, luego envió un saludo especial a Mel Salaya Rosales, a los designados presidenciales y a los asistentes de la especial ceremonia. Este reconocimiento lo recibo con alegría porque llegue en el tiempo de Dios y los tiempos de Dios son perfectos, manifestó. Su premio fue dedicado a la profesora María Araceli Maldonado Macías, su madre, a quien cariñosamente le dijo mi viejita, amor eterno. Mami, aquí está tu hijo, aquí está el fruto de tu dedicación, expresó muy emocionado. También dedicó el premio a su madre esposa, Melisa Martínez, porque aseguró que no es fácil progresar juntos. Gracias a ser una ayuda perfecta, me apoyo incondicional. El premio Álvaro Contreras, otorgado por el Colegio de Periodistas de Honduras, es el reconocimiento más importante para los profesionales de la comunicación en el país. Este premio se entrega anualmente en memoria de Álvaro Contreras, destacado periodista y escritor hondureño del siglo XIX.